Bueno, el otro día habíamos ya introducido una cantidad de temas muy grande, quizá probablemente lo más valioso y difícil de toda la interpretación de Fedro, dejando fuera el segundo discurso. Entonces no hace falta que os recuerde ahora toda esa cantidad de asuntos que surgieron y que resultaron, pues yo creo que apasionantes para una lectura de Platón un poco más detenida de cómo suele hacerse. La conservación de un discurso absurdo, bueno, muchas cosas. Si ahora lo vemos esto con detalle, parece que no me va a servir, hay muy mala conexión, bueno, sí, por fin la ha habido. Pues entonces podemos desmenuzar, a ver si tuviéramos, no creo que no es de tiempo del todo, al discurso de Lisias y todo lo que hay antes del discurso de Lisias. Aquí se va la conexión continuamente. ¿Perdón, que os buscas exactamente? ¿El griego? Estoy en, sí, pero lo tengo aquí, estoy buscando. ¿La acabo de pasar? Ah, bueno, que está también. Pero bueno, hay que encontrarlo, pero está. Sí, 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 pues ya lo, bueno. Ya un primer... No, 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 ya un primer asunto interesante. Es que, claro, no hay palabra socrática que no tenga sumiga. Incluso la pregunta está aparentemente boba. Poica y pocen, ¿a dónde y de dónde? Bueno, claro, es la interpretación de que nos resulta tan corriente que no nos vamos a fijar en eso, pero así empieza el texto. Este amigo, Pedro, es alguien que va de un lado, es decir, es un homo viator, está en mitad de una aventura vital que, por cierto, después dice Sócrates, hombre, te conozco como me conozco a mí mismo. Introduciendo un tema de extraordinario interés que discutíamos ayer, de otra manera, a propósito de Husserl, porque es una empatía muy especial que se obtiene a través de la filía. Asunto que queda un tanto oscurecido en el texto e incluso mezclado con otros asuntos lamentables en el discurso de Lisias. Pero, en fin, si hay filía, resulta, te conozco, Pedro, de tal manera que si en este momento no supiera algo sobre ti, me tendría que haber olvidado de mí mismo. Eso es un extraño y magnífico asunto que luego podemos mirar en su texto griego. Aquí, como tenemos esto, la mala conexión y que no podemos proyectar, pues siempre hay estas dificultades. Pero bueno, miradlo después, lo haremos con todo cuidado. Así que, esto, hasta las escenas triviales. ¿A dónde vas? Y entonces se nos introduce en un escenario que es, pues, la salud, la salud del cuerpo. Este señor va a pasearse lejos, fuera de la muralla, no sé qué, tal, para hacer ejercicio. Para hacer ejercicio y tener salud. Cuando tomemos el camino, atravesando el riachuelo, el iliso, se dice literalmente, nos desviamos. Del escenario de la salud, se pasa a otro escenario completamente diferente, a la búsqueda del plátano y entre mitos y ninfas que ya han desaparecido, etcétera, etcétera. Y se tiene un, por tanto, es un lugar donde se habla continuamente, no sólo de escolé, de escuela, que como sabéis es el ocio que sirve para poder estudiar, para poder tal, sino incluso de jesugía. Ese término que luego tuvo tanto éxito en la ortodoxia, en la iglesia ortodoxa. La tranquilidad, la calma, la soledad y la calma, en cierto sentido, también las dos cosas juntas. El jesicasmo es una especie de exageración de esto, en el Monte Atos, en otros lugares. Pero aquí se insiste en la jesugía y se insiste en la maravilla de la naturaleza, aunque se advierte. Con los hombres se aprende, con la naturaleza en realidad no se aprende. Es decir, que todo eso es de nuevo un encaje de bolillos muy especial para la presentación del escenario del texto. Pero lo de entrada es, este señor se va a pasear para hacer ejercicio, para la salud, etc. Pero también, como ya después vamos viendo, es que este esfuerzo y su introducción en la naturaleza y tal y tal y tal están al servicio de lo que él no llama su propia enfermedad de oyente, de lector de discursos. Y Sócrates, en cambio, sí. Sócrates dice, yo tengo una enfermedad con este asunto. Nosos, una enfermedad. Mi deseo de oír discursos es exagerado, es disparata. Pedro no. Aquí tenemos un personaje que no hace el papel teológico que hace en el simposio. Más bien es un personaje bastante desdibujado en este sentido, porque lo que él pretende es lo que hoy llamaríamos ensayar, que lo ha traducido así muchas veces Luis Gil, muy bien, meletán. O sea, meletán, melete es el cuidado, como sabéis muy bien, ¿no? El nombre de meleto, el acusador de Sócrates, etc., el cuidado. Pero meletán en este caso es justamente ensayar, hacer ejercicio, cuando él pretende que no lleva el discurso ahí en la diestra escondido y tal, sino que se lo ha medio aprendido de memoria. Pero no del todo, no me lo sé del todo y tal. Lo que quiere es efectivamente hacer ese ensayo meletán, cuidarse del texto, que como veíamos en el principio del simposio allí también se decía, uy, este es un tema del que me he ocupado, del que me acabo de ocupar, porque me han preguntado hace poco, etc., y por tanto estoy como en materia. Eso debería advertirnos de que ese meletán es más bien peyorativo dentro de un orden y que quizá en el simposio también lo es. O sea, las lecturas paralelas del simposio y Fedro creo que dan mucha riqueza al asunto. Ya el otro día lo anticipé un poco. Bueno, si se trata de intelectualismo, aquí se trata de manía, y entonces eso hay que combinarlo. Y la manía y el intelectualismo, no se puede decir que no vayan de la mano, pero evidentemente no es el mismo el fenómeno de simplemente sacar conclusiones, tal, o incluso estar en un diálogo. Y otra cosa es la manía, esta cosa coribántica y tal de la que se habla otras veces. Y todo eso hay que combinarlo. Y Platón no será sistemático perdido, como diríamos en mi tierra, pero en fin, hay algo de eso. No, no, adelante, adelante. Perdón, perdón. Ay, don Miguel, no me acordamos. Ah, pero estamos aquí... Perdón, no. No me acordaba más nada. Entonces, eso tiene ese sentido que probablemente es peyorativo. Quiero hacer ejercicios contigo, Sócrates, y de hecho, en el mismo contexto, bueno, no lo estamos leyendo todo seguido, como deberíamos, porque al no tenerlo proyectado es un poco complicado, ¿no? Si podéis, pues, bajaos el texto de Perseus o de donde sea, o yo os paso luego lo que me acaba de pasar, Diana, de manera que sea muy fácil tenerlo. Se emplea incluso otro término más en el contexto de la salud, que es hacer gimnasia. O sea, gimnasia en el sentido de, bueno, el cuerpo, ya sabes, gimnasia quiere decir estar desnudo haciendo ejercicio, ¿no? Pero, evidentemente, es la traducción directa de lo que significa estar haciendo un ejercicio corporal. O sea, yo quiero ejercitarme, ensayando el discurso, andando, y de paso haciendo una especie de lucha, como se hace en el gimnasio con Sócrates, a ver si lo delicias, le encanta, y tal, y tal, y tal. Pero, claro, eso es contando con que él no tiene tanta como filía con Sócrates. Entonces, no es capaz de adivinar que Sócrates ya adivina todo lo que él lleva, es decir, el discurso mismo, etcétera, etcétera. Aparentemente, aquí, el que tendría como que rendir homenaje a Sócrates es Fedro, pero, en el fondo, es Sócrates el que le rinde ese otro homenaje. Te conozco, vamos, a la perfección, y tú estás necesitando salir de este ambiente de salud corporal y de ejercicio, de no sé qué, irte a otro sitio y hacer, entonces, que se desplace también el peculiar interés que tienes en el discurso de Lisias. Porque, si os fijáis, Fedro aquí no hace referencias de tipo teológico, sino que, más bien, el sumum de lo que él tiene alrededor es Lisias. Ese es el sumum. El discurso de Lisias vale para el más, lo cita así con la ingenuidad esta griega, más que si le tocara la lotería, vamos, más que si le cayera un... si se llenara de oro, dice literalmente, ¿no? No, 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 es mucho más el discurso que todo eso. O sea, que lo que está en la cumbre de la adoración de Fedro es el personaje de Lisias y el discurso de Lisias antes que ninguna otra cosa. Entonces, extrapómeno, yéndonos fuera, crucemos el iliso y cambiemos de escenario. El camino que llevas no es el camino que se debe llevar, cambiemos de escenario. Y de todo eso, de los ejercicios, la lucha, la gimnasia, el ensayo y tal y cual, no, no se trata de eso. Entonces, vamos a leer el original, ciertamente, pero vamos a hacerlo ya en otro ambiente. Un ambiente muy peculiar, pero ya digo, se introduce diciendo, yo, es que, bueno, estos hechos están llenos de referencias mitológicas, podemos volver a leer ese largo texto tan interesante sobre lo mitológico, pero en realidad lo interesante es más bien que aquí nosotros vamos a estar hablando, pero no aprendiendo de la naturaleza. La naturaleza, no. Y eso que la descripción es de las más hermosas descripciones, más intensas, que hay en un texto griego de antes de la Comedia Nueva, por lo menos. Es decir, que es muy difícil encontrar una descripción tan estupenda de ese aire, se dice en cierto momento, cerinón, cailudirón, o sea, lo atració maravillosamente Luis Gil en ese momento, una especie de aire, es a la vez veraniego y ligero, que está aquí soplando, Liguis en realidad es el tono agudo de algo, pero es una armonía aguda, y haciendo coro con las cigarras. Entonces, que está el agua fresca y sobre todo el prado para recostarse, como se recuesta uno en el simposio, solo que aquí no hay nada de comida, sino únicamente la maravilla del prado, de la hierba, y se va describiendo elemento tras elemento con una belleza extraordinaria y con un sentimiento intensísimo de la naturaleza, hay un momento ahí, pero advirtiendo, y sin embargo, ni siquiera este gipselotate plátano, según este plátano súper alto, altísimo, tampoco me enseña. Vamos a ver si Lysias y tú mismo me enseñáis, y sin embargo, pues se va a producir un discurso erróneo. Bueno, entonces, eso es la primera introducción. Ya la segunda es directamente con qué términos presenta Fedro lo que ha hecho Lysias. Y aquí hay un par de palabras sobre las que sí querría insistir un poco más, ¿no? Primero, el discurso es descrito como alguien, lo va a decir alguien que peirómenos, o sea, que pone a prueba, que hace una experiencia, en realidad es que tienta o que trata de seducir, ¿no? Peirómenos. Eso está en la página 227 todavía y como voy demasiado deprisa y no tenéis el texto delante, temo temo sacaros un poco de a ver bueno esto va a ser un discurso, ya es que es un es erótico, es decir, te concierne Sócrates, ¿no? Está en el 227C. Gégrafe, siempre hay la referencia a que Lysias lo ha escrito, ¿eh? No lo ha discutido con la gente que estaba a su alrededor, no, no. El problema de la escritura y de la oralidad, ya sabéis que es central en Fedro al final, pero que está desde el comienzo. Nosotros estamos aquí hablando pero Lysias ha escrito eso, ¿eh? Y en cierto modo lo que va a decir Sócrates quizás sea como si lo estuviera escribiendo. El problema de escribir algo sobre Eros en vez de hablar algo sobre Eros, quizás sea una de las claves del fallo extraordinario del primer discurso. Pero eso también lo apuntamos e iremos comprobándolo a medida que avancemos. Tienes un griego un poco grande, ¿no? Ah, bueno, pero no te preocupes porque yo aquí sí que puedo bien, es que es más que vosotros lo pudierais tener. Me da rabia. Yo creo que puedo reclamar, creo que ha habido no sé qué subvención, que pongan aquí una pantalla, pongan internet y podamos leer las cosas bien, caramba, que es un gasto mínimo, tampoco es una cosa como... Pido bastantes libros, pero creo que... Si proyectos lo comparten todas las academias, olvídate. No, 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 cada cual tiene su presupuesto y ahora estamos creo que más bien bien. Bueno, pues hay efectivamente en 227C, ¿no? Tenéis proseguro de nada hondinatropo en eróticos. Gégara Fegar de Holisías Peiromenon Tinaton Calón. Se trata de el intento de seducción, de poner a prueba, de hacer la experiencia de de uno uno cualquiera de los bellos. Es decir, no se trata de un individuo y otro individuo. Se trata de un discurso completamente general para los usos de una seducción completamente general que pueda usar alguien oficialmente no enamorado respecto de cualquiera que le interese, cualquiera de los de los guapos se dice literalmente, ¿no? Con las traducciones luego tenemos que tener cuidado para no hacerlas LGTBI directamente, o sea, hay que por lo menos cubrirlas en cierto velo de prudencia, porque claro, bueno, así que eso ya es una señal interesante, esto se ha escrito sin pensar en nadie en concreto, ¿eh? De manera que se trata de un extraño Eros porque sirve para intentar seducir uno cualquiera a otro cualquiera. La condición es que ese otro al que quieres seducir pues precisamente tiene que ser bello. Hombre, podría ser feo, podría ser... No, 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 no. Ese es el motivo secreto de que se va a hablar de alguien que no está enamorado pero que considera que es un extraordinario beneficio poderse, en fin, acostar con el otro. Es decir, no se trata de alguien feo, no, no, no. En realidad esto de no estoy era una especie de disimulo puesto que desde el principio se quiere obtener un beneficio al que se da muchísimo valor, evidentemente. Bueno, entonces, esa, en la introducción creo que eso es lo que es más, más, más especial y por eso Sócrates lo transforma a continuación de una manera hábil primero como personalizando el asunto. Pero, hombre, podría haber escrito que en vez de al que no ama pues hubiera que ceder los favores al pobre, al viejo, en fin, a cualquiera de nosotros, del grupo, de mis amigos y tal, que somos todos viejos y pobres más bien y tal cual. Y por eso dice, hombre, el discurso en vez de ser tan astellos que es ciudadano, tan urbanita, podríamos estar o tirasín, si es que, yo creo que más vale no intentar traducir también el fedro, pero bueno, eso lo dejo a vuestra, pero en fin, urbanita, aquí lo que quiere decir es tan elegante, tan sutilmente elegante. En vez de eso podría haber escrito más en plan, leo la palabra tal como es, aunque sea plural, tal, demofeléis, o sea, que le sirviera a la gente. Esto que ha dicho no le sirve a la gente, es de un refinamiento extraordinario, maravilloso y tal, y más bien, o sea, ya se dice, madre mía, qué bobada, me vas a leer, pero la cosa es que yo te voy a seguir, vamos, dando vueltas al pelo por eso entero con tal de tener el disposición, es que estoy enfermo, en fin, los discursos me vuelven loco, tal, bueno, bien, demofeléis, hubiera sido mejor que estos le sirviera, le sirviera a la gente, pero bueno, yo, de todas maneras, rápidamente borra, no que borre sus palabras, borra las huellas, en vez de concentrarse en eso, dice, pero mira, yo de tal manera quiero oír esto, y es ahí cuando dice, que bueno, que el paseo podría ser ir a Mégara, volver, o en fin, pasar dos o tres días andando, sin comer, sin beber, y sin nada, con tal de, luego se dice, pero si no has salido nunca de los muros, prácticamente, jamás te has sido fuera de los límites, la palabra, o sea, no has ido al extranjero nunca, y no te sales de los muros, y tal, pero para esto, para esto, pues sí, bueno, bien, ahí se emplea mucho la esjolé que ha tenido Isias, continuamente, mucho tiempo, mucha esjolé, tal cual, bueno, y nosotros pues tenemos poca, porque es solo un día, es oír el discurso, es otro tipo de cuestión, bueno, quizá entre los temas que surgen antes de que se pase el Isos, no hay ya ningún otro tan, tan, tan interesante, me parece a mí, pero bueno, si queréis que lo, que lo leamos más despacio, lo hacemos, siempre mi preocupación de que no perdamos prácticamente nada, nada de tiempo, ¿no? Bueno, viene la, viene la desviación, ¿no? Eso está en, la página 229, y a ver si veo, página 28D, esto es al principio, no, justo antes de, de empezar, 229, ¿no? Cuando dice Sócrates, deur ectrapomenoi, o sea, vamos a desviarnos, eso no es ninguna, a dónde y de dónde, ahora vamos a desviarnos, y así vamos a tener, en vez de tantos ejercicios y tal, la gesugía, deur ectrapomenoi, catatón, ilison iomen, eita hopu andoxe, donde parezca, el traductor francés prefiere pensar que es la segunda del singular, donde te parezca, pero podría no serlo, es una ambigüedad, donde te parezca, o donde nos parezca, donde te parezca seguramente, y así nos sentaremos en gesugía, en paz, en tranquilidad. No es lo mismo que la eshole que ha tenido Lisias, no tenemos, y luego, el término eshole se usa ampliamente, también después, en el fragmento, página 229, sección C, donde se habla de los mitologemas. Ahí, si no recuerdo, si me permitís, que siga hablando, simplemente, cuando se dice, tal, 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 justamente, en 229 C, línea 5, línea 4, eipepros Dios, por favor, Sócrates, pero muy en serio, por Júpiter, por Zeus, dime, si tuto tomizologema peicealeceseinae, tú piensas que ese mitologema, esto sí que significa mito, porque, incluso el otro día, en una conversación, me parece, ¿dónde fue? ¿en México? ¿en Argentina? No sé cómo es, en mi despacho. No en el Ateneo. No en el Ateneo, no en el Ateneo, no en el Ateneo. No, pero es que aquí se dice mitos, no, no, mitos es relato, es muchas cosas, ¿no? No necesariamente mito, a propósito de un texto del final del tercer discurso de Sócrates en la defensa, ¿no? Esto sí, en cambio, es claramente una pieza de mitología, la que dice que aquí fue cuando Bóreas, el viento norte y frío, pues raptó a Oritía, a una ninfa, ¿no? Y, y entonces, cuando se dice, bueno, pero, por favor, dime en serio, esto me interesa muchísimo, ¿por qué le interesa tanto? si van a hablar del amor y del isias y de no sé qué, ¿no? O sea, es claro que hay una preocupación subyacente continua a si la filosofía puede reemplazar con ventaja a la religión tradicional, cuando en realidad la ciudad, y sobre todo la naturaleza en torno a la ciudad, está llena de mitología, ¿no? el entorno de la ciudad es más o menos inhabitable, bueno, pero es habitable para trolls, para elfos, para ninfas, y realmente casi no se puede vivir en el campo, y tenemos esa otra idea de que el campo es maravilloso, es donde hay que vivir, pero los antiguos, en absoluto pensaba en eso, el campo no se puede estar, eso es lo primero, eso hay que establecerlo, y por eso las cosas de Anaximandro, de Heráclito, es una inversión muy curiosa, en el campo es donde de verdad hay ley, y en la ciudad no, quizá por eso vivimos también en la ciudad porque no hay ley, pero apliquemos, el concepto de ley surge, a la vez es una estrata de transmisión, es lo que hay en la ciudad, pero mal, lo vemos pero bien, en el campo, donde no podemos vivir, a ver si ahora lo trasladamos, pero bueno, eso es parte central de la historia de la filosofía presocrática, aquí lo que aparece, es justamente que, claro, por mucha preocupación que haya del discurso erótico, de no sé qué, de tal de cual, bueno, hasta qué punto estamos reemplazando todo lo que ha sido una larga tradición, de la que está llena la literatura anterior, hoy tenemos todo perdido, el ciclo troyano, pues dos, dos, dos especios, que quedan por ahí, pero en este momento realmente no, y por eso, esta extraña pregunta de que ya que Sócrates es bien consciente de que fuera de la ciudad lo que hay es mitos, pero no hombres, plátanos silenciosos, hierba, pero no hombres, pero desde luego sí mitos, mitos a barullo, tal altar, ay, pues no me había fijado, dice Fedro que no se había fijado en altares en los que sí se había fijado Sócrates, o no conoce tan a fondo las historias como las conocía Sócrates, o sea, el filósofo tiene que tener una conciencia muy profunda de lo que está haciendo respecto de la religión tradicional, en cambio, el hombre de la calle, este que busca discursos, que quiere estar allí con Lísias, más bien lo que tiene es una preocupación extraña que no sabe cómo manejar. Está la sofística, está la filosofía, bueno, aquí hemos comentado a veces del año pasado, pues por ejemplo como Sófocles es un evidente representante de lo más conservador que cabe en la ciudad, confundiendo típicamente a sofistas con filósofos y diciendo, mira, si te pones a buscar la verdad, lo vas a echar todo a perder, más vale que te estés quieto y que no. Sí, el hombre es como un monstruo, no se sabe por dónde va a salir, todo esto, pero ese Sófocles es claramente eso y no fue solo en el juicio de Sócrates cuando se confundió filosofía con sofística, sino que eso forma parte de la muy peculiar enseñanza indirecta que en este caso fue jugarse el cuello. Se podría haber aclarado más duramente hasta qué punto no era un sofista Sócrates, pero sin embargo no lo hace tan directamente, lo hace incluso refutando al sofista, lo cual parece que entonces Sócrates es el sofista más sofista que ningún sofista. eso es lo que el sofista se cree y lo que la gente puede creerse. Bueno, eso es el peligro de practicar la filosofía como audacia que dice mi Jaspers y atreverse a que las cosas pues giren muy mal. Y aquí si tenemos este largo párrafo que vale la pena quizá que releamos un poco si no se aburre. Entonces lo previo ya se ha leído. Bueno, se ha leído, yo digo se ha leído para mí, no nos pillen los toros, pero luego no, después te dejamos que digas no, hacia atrás, no, espérate, 10, 17, 22, tenemos todavía tiempo, yo estoy preocupado porque el seminario no dure solo una hora y os habéis trasladado, habéis sufrido los emboteñamientos y tal. Bueno, quizás si os quedáis a oír a Krause eso igual compensa todo, pero bueno, otros se tienen que ir a dar clase, en fin, no, bueno, fijaos cómo es el texto en el que Sócrates decide que sí hay que contestar, ¿por qué no? Porque es más importante en el fondo esa contestación que oír el discurso de Lisias y porque el problema vuelvo a deciros es bien patente, es muy evidente, en muchos sitios de la obra platónica. La gente está preocupada, tiene una tradición religiosa detrás que está siendo destrozada, está siendo desconstruida por la sofística y por la filosofía, de momento por la filosofía de la naturaleza. La luna es una piedra, en fin, esto es una blasfemia, esto es terrible, hermano. La filosofía de la naturaleza está haciendo eso, pero la sofística lo está haciendo también. La auténtica filosofía que están haciendo pues tiene un lío enorme con ese asunto, pero la gente sigue ahí. Yo suelo recordar continuamente ya que el otro día se habló aquí de Gorgias, quien habló, a pesar de que me había presentado a mí, no sabía que yo había escrito un comentario sobre Gorgias. Hice una previa apuesta con Diana, a que no lo sabía, no lo sabía. O sea, he ganado la apuesta, no sé en qué nos apostábamos, pero la he ganado. Es que es cómico, es que España es un país cómico, es tragicómico, cómico del todo, en fin, no sé. Pero bueno, otros camecos sí lo sabían y me dijeron, si es que uso tu libro y tal, o sea, fue un lío verdaderamente descomunal. Bien, pero iba a deciros, la seriedad de este problema se ve también en momentos muy importantes en el libro I de República, que recuerdo siempre y que el otro día Fernando Vallespín lo recordó muy oportunamente. Hombre, Trasímacor no es lo mismo que Calicles, hay aquí una diferencia y tal, porque ahí lo que tenéis es al viejo que se va a morir y que recurre otra vez a los mitos. Es el padre de un amigo de Sócrates, va Sócrates a su casa, hombre, pues cuéntanos cómo es el resumen de tu vida y qué vas a hacer y qué pasa la preocupación religiosa tradicional surgiendo ahí. Está delante el filósofo, pero ahí puede surgir porque ahí en ese ambiente no se le considera un sofista peligroso, simplemente se cuenta lo que uno va a hacer. Lo que uno va a hacer es lamentable y lo seguimos haciendo hoy, ¿no? Voy a emplear mi dinero en conseguir que los dioses me perdonen la cantidad de robos que hice cuando fui joven, o sea, una cosa verdaderamente tremenda, que me recuerda a la Rochefoucault, que uno da buenos consejos cuando ya no puedo hacer malas cosas, entonces ya, una cosa que se llena de buenos consejos ya no es momento de seguir pecando, tal. Bueno, pues el cero lo mismo el céfalo, el anciano de República 1 que dice, bueno, es que ahora me invade el miedo a él. He vivido aquí en otro ambiente, pero ¿y si el mito tenía razón? ¿Y si hay un juicio de los muertos? Un juicio donde se piensa a la manera tradicional, no cristiana, que el juez pueda hacer de ti lo que a él le dé la gana, o sea, que no te vas a juzgar tú a ti mismo, sino que el juez uy, qué tío, venga, no, que te va a juzgar, además, pues, como se dice, engorgias, al contrario, vestido con todos tus medallas, tal, para que se vea que has sido un hombre importante y ahora más verte como hombre importante al fondo de la condena. Entonces, bueno, se ve muy bien ahí, es un momento completamente sincero y tranquilo de una sociedad que sigue viviendo de esa manera. ¿Y qué dice aquí Sócrates? Ei apistoien, si dejara de prestarles toda confianza, ¿eh? Nada de pistis, nada de fe, nada de confianza. ¿Quiénes lo hacen? Los sabios, los sofoí, o sea, filósofos y sofistas, ¿no? Anaxágoras, Anaximandro, bueno, los filósofos de discípulos, en realidad, de Anaximenes que han llevado la filosofía de la naturaleza Atenas, bueno, bueno, eso no sería atopos, no lo extrañaría a nadie, estaría muy bien, sería lo que hay que pensar hoy, sería el pensamiento de moda hoy. Entonces, ¿qué podría decir? Y aquí veis un fragmento de alegoría en física, de alegoría en filosofía de la naturaleza, en cosmología, que ya se estaba haciendo, del que tenemos, pues, pocos restos en principio, sabemos que luego los estoicos leen así a Homero, luego, pero en este momento hay muy pocos restos de esta época en que podamos decir, mira, no, claro, ¿qué era en realidad Bóreas? Pues un viento muy fuerte, no sé qué, ¿no? Y entonces, ahí podían estar jugando no sé qué chicas y entonces, pues, a una la derriba y la tira del monte y eso, pues, se puede representar como un rapto, como una cosa que ha ocurrido a personas concretas en vez de ser algo que en la naturaleza ocurre tan... Y así dice esto y el altar de más abajo, pues, tienen explicaciones alegóricas fáciles. Y eso sería hoy lo no átopos, lo de moda. Eso sería, para una persona como nosotros, eso sería lo que habría aparentemente que hacer. Sin embargo, pues, estas cosas son jarienta. Un adjetivo bastante duro. Tienen su gracia. Los filósofos haciendo estas cosas tienen su gracia. Son agradables, ¿no? No, mira, en realidad el viento del norte es el viento, no es ningún personaje, ¿no? Y las ninfas, pues, nada, o una chica que se despeñó porque el huracán la empujó y tal y cual, ¿no? Esto es jarienta. Y la persona pero la persona que se dedica a eso, la verdad es que tiene muy mal, tiene mal destino, tiene mala suerte. es un tipo es un tipo al que le ha caído la gorda, la del pulpo con el compromiso con el compromiso, bueno, estátis, espera más. Le ha caído algo terrible con el compromiso a la alegoría física del mito. Se tiene que tomar un trabajo tremendo y total, el adjetivo es bien interesante esto de eut y jus, vaya tristeza de destino que le ha tocado, ¿eh? En vez de hacer cosas de mejor uso, más interesantes, porque lo que va a ocurrir es que tiene que explicar todo el sistema mítico así. Y eso es monstruosamente largo. No se puede parar, no puede haber un trocito de mitologemas que se expliquen alegóricamente, con alegorías físicas y otro que no, sino que el compromiso entonces tienes que entrar en todo eso y te tomas un trabajo bárbaro, tienes que dedicar tu vida a ese asunto. Pero, bueno, puedo pasar más abajo, ya lo habíamos visto el otro día, esto es una enorme cantidad de cosas, tiene que explicar pues naturalezas monstruosas de todas clases, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué va a hacer? Va a aplicar una, dice más abajo, lo que va a hacer es volver plausibles los mitos, eikos, hacerlos plausibles, darles una probabilidad. Como se ha hecho luego, yo que sé, con las plagas egipcias de la Biblia, ¿no? ¿No? Las ranas, los mosquitos, el no sé qué, es que eso pasa en primavera y las aguas se vuelven rojas y tal, y cual, y cual, y cual. Dice ahí más abajo, bueno, pues, eso, a ver, que me he ido un poco, es, tiene cada uno de los mitos que volverlo plausible, ese es su trabajo, no que demostrar que sea verdad, no que refutarlo, sino que mostrar su probabilidad, eikos, vamos a poner que eikasía, tal, que está muy de moda hoy en las universidades españolas, que se habla mucho de esto, de los argumentos sobre probabilidad, los tópicos, bueno, es eikos, volverlo plausible, y que va a hacer, utilizar, esto es bien interesante y misterioso, agroico tiní sofia, va a usar una cierta sabiduría rústica, literalmente, rústica, campesina, rústica, caray, esto es muy fuerte, Anaximenes es una especie de campesino, en fin, no sé, que es esto de la sabiduría, agroicos, una sabiduría ruda, una sabiduría rústica, una sabiduría en definitiva, una sabiduría que no tiene prácticamente nada que ver con la filosofía, que parece una cosa maravillosa en comparación con la credulidad en el mito, pero que en el fondo ni es, vamos a decir que es sabiduría porque hemos dicho que son los sofoi los que practican esto, no vamos a andar insultando a la gente, ¿no? Pero esa sofía es agroicos, es rústica, no es auténtica, no es una tecne, ni es una episteme, ni es sabiduría en serio, es más bien solo una sabiduría rústica, esto merecería un largo comentario, que agroicos, sí, literalmente es eso, del agro, rústica, al pie de la letra, pero en el fondo suele ser más bien un poco basta, un poco bárbara, un poco, el adjetivo se suele emplear en ese tono de ruda, como acabo de... ¿Te interesa el rudimentario? No, no es rudimentario, pero es lo que traduce. Sí, me extraña, te traduce rudimentaria aquí Gil también, pues eso me extraña porque no, eso es como lavarse las manos, no traducirlo, no es rudimentaria, es otra clase, es una cosa más grave. Pues esta mañana no me he fijado, he ido deprisa sobre ese momento porque no me he fijado que tradujera rudimentaria, realmente no, no es eso, bueno, y eso, claro, no lo puede hacer más que con muchísima, de nuevo el término, jole. No se puede referir a, aunque sin hacerlo con gran esmero, aún así le va a llevar mucho tiempo, es que haciéndolo de manera como muy, no sé. Bueno, pudiera ser y probablemente es eso lo que ha querido entender Gil, porque claro, nadie se puede comprometer a una traducción, a una versión alegórica total de todos los mitos, sino bueno, lo que uno puede. Digamos, aún en primera aproximación, aún así llevaría mucho tiempo, vamos, no se refiere. Claro, yo la verdad es que lo he leído mucho más en el sentido, esto no es ni tecna ni episteme ni nada, o sea, vamos a decir que sea una cierta sofía, bueno, pero es una sofía que no tiene ninguna, ninguna calidad, como para poder decir, tú reemplazas al mito con ventaja porque se trata de sabiduría. No, en el fondo es más bien ¿y quién sabe de dónde surgió el mito y por qué surgió el mito? no te metas a esa explicación que no es científica, que no es filosófica, que no es nada, deja el mito en paz y ya veremos, ya habrá que pensarlo de otra manera, pero pensarlo solo así no, ¿eh? O sea, es de estos momentos en los que yo creo que sí parece como hay una especie de respeto de Platón por esos, los orígenes extraños de esas historias, no podemos ir a por ellas, a cortarlas, a quitarlas de en medio y tal, sin más, eso no, no tiene, no tiene, no hace buen sentido y lo que se está haciendo pues no es interesante, ha dicho, es divertido, es agradable, si encuentras de repente la manera de explicar que el mar rojo se quedó seco, pues mira, nos divertimos un poco, pero fuera de eso, la verdad es que no, que no nos ha interesado mayormente ni, como el objetivo es reemplazar un sistema religioso por otra cosa nueva, hombre, eso es demasiado gordo como para hacerlo a lo bobo, para quedar bien en sociedad, para cosas, pues no, o sea, creo que el adjetivo es más duro, realmente es más duro que eso. ¿Y esto, jate, cómo se traduce? No, lo que está delante de agroico. A ver, jate, agroico, Tina Sofía, es como valiéndose de una sabiduría. No sería, aún, eso no sería, no, entonces, ahí sí que, bueno, y eso, y empleando una cantidad de esjolé tremenda y la esjolé vale mucho, realmente, ¿no? Es un tiempo, es casi como una especie de cairos extenso, ¿no? La esjolé, eso importa realmente, ¿no? es un poco ocio, ¿no? Sí, es ocio, pero es un ocio que puedas llenar de estudio propiamente, o sea, tienes... Entonces, Miguel, es raro que diga rústica, ruda, interpretas tú, que no es terne, ni episteme, pero diga sabiduría también. Pero eso es porque arriba ha dicho los sofoi, los sabios están haciendo estas interpretaciones. Ya. Y de nuevo, yo no insulto a nadie, no me meto con nadie, bueno, me meto después con la sabiduría misma que practican y les digo, pobrecito, que te ha caído un destino horrible de explicar todos los mitos así, bueno, no, 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 Sí, es un tipo también de sabiduría. De todas formas, ese carácter rudimentario, en modo de tentativa, ¿no?, de alguna manera, pues también puede casar con este aspecto rústico, rudo, ¿no? Puede ser. La orquíos, no sé. O sea, mi idea es que, de una manera muy, muy suave, muy educada, lo que se dice es más duro de lo que parece. sí, eso es lo que yo creo que ahí ocurre, que le pasa muchas veces a Sócrates, de una manera guante blanco y tal, pero, en realidad lo que dice es duro. La que habla de una especie de elemental sabiduría, la traducción esta de... Elemental. Pues eso peor aún. Eso peor aún. Elemental, desde luego, no. Por cierto, que la palabra... ¿La traduce Patricio Alcárate? Esa... Varios. No. Esa no, esa creo que no, pero está hecha después de la de... Sí, con Martí Aguado, Martínez Fernández, y de luego... Pues sí. Yo tengo mis reservas sobre... Son nombres. Son nombres, sí. Pero vamos, ahí hay un... Por cierto, la palabra elemento, no sé, tiene una historia interesantísima, no es quizá del momento, pero es que he tenido una... Yo iba con un hijo este, el papirólogo, que lo presentaba como una especie de charada, ¿no? Elemento es letra. Estoygeion es letra, ¿no? Realmente. Pero elemento procede de el, en, en. O sea, de la lectura del alfabeto, pero no empezando por la A. Según mi hijo, empezando como por la mitad, por la L. Realmente es un misterio. Y además me ha enseñado, mira, todos estos diccionarios, qué barbaridades dicen sobre la costumbre, ha sido de lo más divertido. Pero es una palabra verdaderamente interesante, muy interesante. Elemento es letra, pero claro, no es como abecedar, pero estoygeion, sí, estoygeion es directamente eso, sonido singular, otro ojo singular, pero, en fin, yo no diría desde luego ni elemento, en todo caso rudimentaria me parecería mejor, pero creo que es más dura la cosa, porque Sócrates en eso no quiere entrar, o sea, no hay que fiarse plenamente del mito. La pequeña pistis que le concedes, es más bien la pistis que concedes, a cosas cuyo origen no conoces, no sabes, y que te parece que se han influido en la vida de otra gente, de alguna manera, bueno, pues eso tiene una especie de respeto, que más vale dejarlo. ¿Eso tendría relación con ese javienta, ese hacer gracia, en qué sentido lo está mencionando? Hombre, que cuando tú encuentras una explicación, dices, qué listo soy, qué bonita es esta explicación, ¿no? Hasta allí diría, eso es una gracia irónica, ¿no? Es una... Sí, pues cada vez que me cuentas una cosa como esa, oye, me parece interesante, ¿no? Ah, que el Nilo saca aquí, no sé qué, lodos rojos y tal, ¿no? El bonito, el gracioso. Bueno, eso no es, ya es duro, pero quizás no tanto como lo que después siga. Es un pequeño apunte de eso que luego hizo, por ejemplo, Schelling, ¿no? Ya os dije que ahora ya tenemos la introducción a la filosofía de la mitología traducida, por el chico este, Yago, que fue becario Oriol, y luego se ha dedicado a luchar ahí en bachillerato, como los grandes hombres, en fin, nada de como nosotros, vosotros también, tú también, nada de estar en la universidad, y la pie de obra, con yeso hasta, bueno, y entonces, esto es esa, yo creo que Schelling vio bien este asunto, el mito dice lo que tiene que decir tal como lo tiene que decir, y no, o sea, quien lo dijo la primera vez, dijo lo mejor que podía decir de la única manera posible, entonces, no era un tipo que supiera física, y diría, bueno, vamos a contar una cosa, para que los campesinos del lugar le tengan miedo, al viento del norte, y entonces, pues cuando sopla el Bóreas, igual se cae por aquí una chica y se mata, que no, que no hay una, no es, no es ni mentir, ni cubrir alegóricamente algo que sabes que se explica de otro modo, es decir lo que puedes decir tal y como lo puedes decir en su momento, eso es la famosa tautegoría, decía Schelling, el mito dice lo que dice tal como lo tiene que decir, y no hay alegoría posible respecto de, es como una fase primitiva de algo, claro, según Schelling que evoluciona, y eso yo creo que es algo, a mí siempre que leo estos trozos en Platón, me recuerda a eso, no se trata de fuera, se trata de, bueno, yo que sé, pero vamos a dejarlo, a dejarlo estar, bueno, difícil en todo caso, pero como veis es uno de los, de los fragmentos más, más bonitos, porque inmediatamente es donde viene el famoso texto que el otro día estuvimos, estuvimos mirando, el que Leonardo señalaba que claro, que le gusta a Kierkegaard y a cualquiera, porque es un texto absolutamente sorprendente, más duro que los anteriores, en cierto modo, porque lo que se dice es, ya sabemos, la filosofía es el cuidado de sí mismo, eso más o menos, bueno, eso lo puede entender cualquiera, diciendo, mientras no te conozcas a ti mismo, conocer las demás cosas, eso es de cierto punto dudoso, es un razonamiento que, bueno, he hecho muchas veces en público, creo que con vosotros, pero que sería algo así como decir, si no te conoces a ti mismo, no sabes qué significa conocer otra cosa, porque conocer, la conoces tú, y qué vas a hacer con ese conocimiento, eso en Platón se lee varias veces, todo eso que es tuyo, pero no eres tú mismo, lo usas tú, entonces, si realmente, bueno, aquí tengo este pequeño conocimiento, ya, pero, ¿quién soy yo? ¿Quién lo tiene? porque, ese quién soy yo es fundamental, para el sentido que tenga, eso que yo conozco, pero resulta que a mí mismo, no me conozco, entonces viene, esta expresión tan dura y tan fuerte, tan interesante, que veíamos el otro día, talotria, todo lo que no soy yo, lo ajeno, y a eso, claro, lo ajeno es, no se ponen aquí barreras claras, lo mítico, ajeno, ¿y qué es lo propio? Bueno, en el sentido literal, parece que lo propio es únicamente, como aquí vais a ver, la causa de que yo deje esto así, que no tenga yo suficientes jolés para esto, que no pueda dedicarle suficiente tiempo valioso a esto, es que, u dunamai po, de alguna manera no puedo, o sea, tampoco dice, solo no puedo, sino, u dunamai po, en cierto sentido no puedo, catatodelficon gramma, nonai emauton, conocerme a mí mismo, según la frase delfica, y entonces sigue, ahora no es harien, no es agradable o tal, sino geloyon, ridículo, a mí me parece ridículo, que si sigo desconociendo esto, me ponga a escopein, a mirar, talotria, las demás cosas, bueno, pero claro, no se quiere decir, el conocimiento de mí mismo, pasa por cosas que aparentemente no son yo mismo, por ejemplo, eros, tampoco se dice aquí, a ver, ponte, hacer una especie de introspección, eros, no es una de talotria, en cambio, el mito, sí, o por lo menos, en las explicaciones aleóricas del mito, seguro sí, el mito puede que tenga más interés, en cierto sentido, aunque cuando se hable de eros, la verdad es que, pues, esta vez, diótima, sí crea un mito, porque, bueno, eros nació el día del nacimiento, o fue concebido el día del nacimiento de Afrodita, vale, eso sí lo dice el mito, pero que fueran poros y penía a los padres, no, que sepamos, eso es diótima la que lo introduce, ya que, esta expresión es interesantísima, y puede servir, claro, como tantas otras de estos textos, como para hablar de Sócrates en general, ¿no? No, no, la ocupación con las cosas ajenas, no, porque eso impide el conocimiento a fondo de uno mismo, pero eso no quiere decir introspección, no ocuparse de nada, ni de nadie, no, no, ni mucho menos, ni mucho menos, y eso es lo que es delicado aquí, y, por eso, la expresión siguiente, ¿no? Estas cosas, yo, las dejo, las dejo aparte, ¿eh? Y, se emplea el término este, no mit someno, sabéis que es creer en principio, opinar, y que se utiliza en el juicio de Sócrates, ¿no? Tú no crees, o sea, no aceptas lo que todo el mundo acepta, aquí, sí, sí, yo acepto, ya está, o sea, peizómenos, yo me dejo convencer por lo que se dice, es decir, yo en esto no quiero una innovación religiosa, porque este no es un tema religioso, hombre, es un tema secundario, al otrion, no es un tema decisivo, no es un tema religioso, digamos, decisivo, ¿no? Y lo dejo estar, ¿no? Y entonces, yo lo dejo estar, a esos que puedan tener la mala suerte de tener la vocación, de hacer interpretación alegórica del mito, pobrecitos, en fin, bueno, esto que ya hemos leído. y en cambio, escopó uta uta al emautón, me pongo a mirarme a mí mismo, pero ya sabéis lo que decíamos el otro día, la cosa es extraordinariamente fuerte, soy pobre, soy viejo, soy, es decir, no es el jovencito Sócrates, de días pasados en el simposio, llevo ya mucho hecho, y sin embargo, lo que no sé, por más que, no ya me mire a mí mismo, sino mire las cosas que sí que considero que no son ajenas, sino realmente propias, y Eros es la más propia, o Eros y Zanatos, ¿no? Las más propias. Fijaos, la expresión esta que es tan extraordinariamente fuerte, y que vale la pena que hoy sí la leamos como tal, es que yo no sé, eti, eti, ferion, on, tuinjano, tuifonos, poliplocoteron, caimalon, epi, epi, tecumenon, yo no sé si yo no soy, un, una fiera, ¿eh? Porque luego se emplea, son, animal, un tal, pero esto es una fiera, un, un monstruo, ¿eh? Más, con más rizos, con más vueltas, con más, que Tifón, el monstruo, ¿eh? No lo sé, o sea, quizá yo pueda ser, decíamos, yo tenía una especie de diablo, todavía está por ver, o, si no soy un, gemeróteron, más suave, ¿eh? Más suave, caí, haplústeron, y más simple, o sea, no tan oscuro, en mi fondo, no tan, ¿no? Más suave y más simple, ser vivo, o tzón, no un cerión, una fiera, ¿no? Sino un animal, más suave, más tal, y ahora, sobre todo, ceiastinos, caí, a tifú, para compararlo con tifón, a tifú, moiras, füisei, metejon, metejon, que participa, ceiastinos moiras, füisei, que participa, por su propia naturaleza, de nacimiento, innatamente, ¿eh? De una moira divina, de una parte divina, de una suerte divina, no sé cuál, ceiastinos, una cierta suerte divina, que sea a tifú, más, como decir, quizá modesta, algo así, ¿no? Sin pretensiones, sin altivez, una cosa mucho más. Simple, suave, mansa, ¿eh? Y luego, a tifós, o sea, no, no soberbia, no, no, nada que ver con tifón, aunque la palabra, sin ínfulas, sin ínfulas, puede ser, pero no es, no es tan bonito, ¿no? Es que eso, si empezamos a encontrar defectos, en estos años. Directamente dice tifos, vamos a decir que, como tifos conserva, hace una nota de página. Sí, hace una nota gila, diciendo, bueno, a ver, cómo puedo reproducir esto y tal, pero sí, sin tanto tifo, bueno, en español decimos, no tener tifos y esas cosas, lo que pasa es que, claro. Bueno, aires. Sí, aires. Que se dan unos aires. es una cosa bien, bien, bien complicada, ¿no? Me recuerda eso que se suele decir, que decía Santa Teresa, en realidad, la modestia es la verdad. Entonces, ser modesto es decir la verdad, con aquello del rabino que tantas veces he dicho, ¿no? Soy el hombre más modesto del mundo, pero era la verdad, entonces, eso no hay problema. Entonces, esto también, la sinceridad unida a la veracidad, como diría Ortega, no la sinceridad sola, la sinceridad plus veracidad, da modestia. Entonces, ¿por qué no voy a ser, pues eso, más modesto, más tal? No lo sé, a lo mejor sí, y como veis, claro, es que me estoy poniendo en un sitio muy alto, desprecio la sabiduría de no sé quién, la critico, me burlo un poco, digo, ¿cómo pierden el tiempo? Pobrecito, porque realmente es como, cuando uno dice, pobre, espinosa, tal, no sé, es un poco esto, pobrecito, le ha tocado explicar todos los mitos del mundo, al modo físico, pues ya tiene bastante con eso, o yo que sé, esas cosas que se hicieron, como es Strauss, aquello de la vida de Jesús, que influyó tanto en los primeros ateos hegelianos, es ver toda la vida de Jesús, para que Jesús no haya existido, y todo lo que sea, pobrecito de ti, pero bueno, luego tienes un exitazo, porque todo el mundo aquí tiene, pero bueno, o sea, que realmente es ponerse muy por encima de muchas cosas, y a la vez decir, sí, pero esto, el problema es que sigo sin saber si soy, y es realmente desconcertante, ¿cómo se puede decir eso? Es decir, que si alguien le dice a Sócrates, eres un orgulloso que estás aquí refutando sofistas, y luego diciendo que no sabes nada y tal, Sócrates diría, sí, la verdad es que soy bastante orgulloso, o sea, tengo momentos de un orgullo tremendo, ¿verdad? me veo por encima de protágoras, por encima de todo el mundo, una cosa terrible, pero a la vez, o sea, si yo lo que sé es que no, de eso no se puede sacar, es esa combinación, pero al menos aquí tenemos el testimonio de que Sócrates no está tan seguro, de ser tan modesto, tan suave, pues no, o sea, no sabes si en el fondo no hay algo oscuro, hay que lo trabaja también, es absolutamente admirable, este momento, yo creo que es de los más extraordinarios de toda la literatura platónica, es algo, pasamos por encima, pero no, 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 es que es tremendo, y por eso tiene que decir por una vez, metaxuito, luego voy a interrumpir lo que estamos diciendo, sigue, sigue, no, 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 es intensa por un árbol, sí, 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 bueno, amigo mío, ese es el árbol, no, venga, vamos a, hablando de otra cosa, casi se debería traducir así, esto de metaxuito, no, hablando de otra cosa, era, esta era el árbol, no, bueno, pues vamos a ver, si ahora hablamos de lo propio y no de lo alotrion, pues vamos a hablar de Eros, y esa es quizá la manera de conocerse a sí mismo, no de, bueno, y podría ser otra cosa, vamos a ver, en relación con esto, vamos, de lo alotrion, vamos, la estalotria, esta, que usa escopein, entonces lo propio con Eros, a lo mejor no es escopein, es decir, esa ocupación no es un, hacer un someter a análisis, examen en ese sentido, puede ser, sí, también podría ser, yo no sé si escopein, no, me refiero que, por ejemplo, ocuparse con otros, no cae en esta categoría de cosas a evitar, porque no los escopein, vamos, no examina al otro, Sócrates, lo tiene en otro tipo de consideración, no es, es verdad que cuando se habla de seres humanos, o sea, vamos a ver, escopein, no parece que, pero cuando la frase está famosa de la vida, vamos, una vida no sometida a examen tal, no usa escopein, no usa, vamos, anexetas dos, anexetas, vale, o sea, habla como de la exégesis, la interpretación, no es tan fuerte escopein, por eso digo que, que tampoco, que lo biográfico no es objeto de escopein, Eros no es objeto de escopein, la muerte tampoco, lo que pasa es que la sugerencia sería muy fuerte, puede que sea correcta, escopeina es objetivar, sí, sí, pero eso digo, que es esa especie como de, no sé, como de aproximación analítica, en que se busca, pues eso, ver los entresijos, sí, la verdad es que para hombres no se utiliza eso, sino que, por ejemplo, se utiliza este mismo peirán, que aquí es, a ver si te seduce y no sé qué, y es poner a prueba, hacer la prueba de, pero no, para seres humanos creo que no se utiliza nunca, pero bueno, aquí quizá Luis Miguel se lo sepa más de la memoria, Sí, pero que esto como de desmenuzar el mito, es decir, esas cosas ajenas no conviene, vamos, no tiene sentido desmenuzar, desde luego, hay una cosa, desmenuzar algo, digamos, no es lo que decís, de cerca, pues sería, sí, es valioso, porque escopein tiende a ser una objetivación, esto no, sí, desde luego tiende a eso. Yo creo que exetaxi, exetaxi, es más examinar, valorando. Sí, sí, es otra, es otra. En un sentido más fuerte, sí, escopein. Y eso, y además hay muchas expresiones, pero no escopein respecto de hombres, aunque sí, se utiliza, bueno, normalmente hay mala parte, pero episcopos, el obispo, es el que sí que mira como por encima, ¿no? Y entonces, hay contextos, a ver, digamos, el supervisa, sí, tal cual, epistate, es el que preside, episcopos, el que supervisa. Y entonces, aunque ese papel dice, no, este lo quiere hacer el sofista y no lo puede hacer nadie, pero ahí no está tan, claro, no es escopein, es episcopos, ¿no? O skepsis, bueno, tiene mucho que ver, y skepsis tampoco, tampoco necesariamente, es objetivación, pero es verdad que escopein, tal cual, mirar hombres así, no sería... Claro, pero cuando usaba aquí escopein, se ponía como una fiera, es decir, yo, a ver, como bicho, me uso esto conmigo mismo, es decir, no lo sé, vamos a seguir eso. Sí, porque además no dice, me voy a... Sí, escopo, uta, 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 pero cuando se está como poniendo, a ver qué clase de bicho extraño, es decir, sí, pero ahí es, voy a dirigir la vista, soy feroz, soy manso, sobre mí mismo, escopo, emautón, me voy a mirar a mí mismo, sí, bueno, pero eso no es... Sí, pero que se está poniendo ya no como humano, sino como decir qué clase de... Sí, sí, que ahí ese uso del verbo no es una objetivación, ni es... bien, 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 muy bien. Es que ahí por ahí, vamos, venga, previo, ya no sé hasta dónde se puede retrasar. Así si no, vuelve atrás todo lo que hayas. No, los usos de Deynos, por ejemplo, que he visto un par de ellos que me han llamado la atención, es decir, porque son, a ver, como cosas, digamos, llamativas y tal, pero, por ejemplo, a ver, cuando habla sobre Elisir, Elisias, perdón, dice eso que, por un lado que escribe, es decir, de los escritores contemporáneos, porque entonces ya hay escritores contemporáneos, entonces dice, en el sentido de ese extraordinario, de ese... usa Deynos. Deynos, sí, sí lo usa. Entonces, claro, ¿qué tiene eso? Hay veces que hay cosas que son, pues eso, como muy notables o lo que sea, pero precisamente por eso también son un poco, nos dejan un poco como... No, ya sabes que un contexto muy general es el combate entre... Que hay algo pavoroso en algo extraordinario, no sé cómo decirlo. Sí, pero hay detrás siempre de estos textos... Deynotatos, dice Antonin Grafen. Sí, el más fuerte, el más potente, el más tremendo de los que hoy escriben. Sí, pero que se han sentido tremendo. Pero el contexto también, recuerda que están las escuelas de retórica, Isócrates, Lisias, en combate con la academia. O sea, la situación ya no es exactamente la sofística, Isócrates, ha cambiado. Se ha reconocido en la sofística algo que no... Vamos, la sofística tradicional, algo que no puede funcionar así y que solo revivirá en Epicuro realmente. Pero tampoco como sofista, de otra manera, pero la reviviscencia de eso es más Epicuro. Y en cambio, lo que hay ahora es... Bueno, la academia hace una cosa y las escuelas de retórica hacen otra. Y Isócrates era el que tenía más fuerza. Lisias es anterior, pero también es uno de los grandes oradores, que como sabéis en el fondo, triunfó más eso. Pero no te he dicho que, Lisias aquí está como escritor. No destaca como retó, sino como... Eso escribe discursos. Lo que escribe son discursos, es lo que tenemos de ellos. Y entonces es un modo de pedagogía diferente. Sí, porque a lo mejor no improvisaría. Es decir, lo que digo, que llama la atención es que sea escritor. Vamos, a ver, a mí como siempre ando peleada con esto y el Fredo también. El escribir, ¿no? Antes que escribir una tesis, Diana, vamos, se cortaría las venas. No, es una cosa verdad. No, tengo que hacerlo, a ver, bueno. No, eso es... Te conocemos, nos olvidaríamos de nosotros mismos si no... Pero es muy interesante eso. La gente también es atopótate, es atopótate de vez en cuando. Además, yo con uno de mis grandes amigos, este, Jimeno, antes que publicar algo, de verdad, se dejaría crucificar. es una cosa tremenda. Escribe mucho, pero es absolutamente incapaz de publicar. Y de hecho, la tesis se la arrancaron de un cajón y la presentaron por él. Lo hizo Muguerza. Entonces, como lo hizo Muguerza, que era el cardenal, como decía Jimeno, es como un cardenal, entonces, fue a la tesis. Pero, vamos, se la sacaron de un cajón y la presentaron. Y Jimeno, es un caso realmente increíble, porque escribe muy bien. Como, por ejemplo, Quintín Razonero. publica traducciones, pero si no, nada. Salvando las distancias, Quintín Razonero, que lo único que publicó fue el prólogo a la retórica de Aristóteles, que casi es más largo de la retórica de Aristóteles. Pero no escribió tampoco. Era un caso diferente. Pero, vamos, el legimero y el tuyo... Sí, sí, pero que podía haber hablado todo lo que tú dices, pero si dices que es lo mismo que habla, lo escriba, pues no. Bueno, y sobre todo se habla otras veces ya distendidamente de Paco Pérez, ¿no? El del CSIC. Probablemente el español que más filosofía sabe, yo creo que vive todavía, pero también cuando se muera, se morirá sin que nadie se dé cuenta, porque es absolutamente no un sabio, es una cosa descomunal. Entonces, en el CSIC, en el mismo pasillo había dos señores que sabían una barbaridad, uno todavía mucho más que el otro, incapaz de escribir, absolutamente incapaz de publicar nada. Yo le decía, yo le pedí una precisión sobre tal asunto y días después tenía con quince páginas absolutamente tremendas de erudición monstruosa sobre aquel tema, pero nunca nada. Algo verdaderamente increíble. Eran dos investigadores del Consejo que se negaban a publicar, con lo cual, pues, tenían la vida cada vez más difícil bajando en el escalafón de funcionario, porque, a ver cómo... Si esto fuese como Atenas, teníamos que tener, por ser un organismo público, acceso a discutir cualquier persona que apareciese por ahí una tarde, en fin, los jueves por la tarde, pues cualquiera podía aparecer y discutir con ellos. No, no, si era lo que hacía Jimeno, tanto que yo tenía que no socratizar tanto, porque a mitad de la mañana me pillaba y ya no había nada que estudiar, ya eso, discutir, entonces, eso tampoco podía ser, yo andaba ocultándole para poder escribir, y él, al contrario, bueno... Eso es una cosa muy importante, porque sabéis que hoy la tenemos más olvidada, pero claro, la filosofía romana es fundamentalmente Cicerón, lo que es muy importante es saber decir muy bien lo que uno sabe, aunque uno sepa poco, como era su caso, y eso es el gran triunfo, no solo es Quintiliano, fundamentalmente es Cicerón, maestro de todo Occidente, y aquí él ha leído Descartes, pues a Cicerón, o sea, no ha leído, Montaigne, Cicerón, 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 todavía a mí, don Depuendo Palacios, usted todos los días una página de Cicerón, hasta que se muera, ese era el consejo, que no he seguido, pero prefiero otros, en fin, era eso, y ese, el triunfo de, bueno, lo que uno sabe, saberlo decir, fundamentalmente. No tenemos el Hortensio, falta juzgar de la composición completa. Tenemos a San Agustín, que también en eso hay veces que es muy cargante, pero bueno, bien, son más de las seis, o sea que hoy es breve la cosa, y además hemos llegado a un punto, como veis, fuerte, hay que quizá quedarse ahí, antes ahora de ver qué hacemos con todo esto. En los dos primeros días ya hemos sacado una enorme cantidad de temas, que en realidad son de primera clase, un poco para la lectura general de Platón también, desde luego, para la comprensión de Sócrates, esto último es esencial. Si hubiera atrevido Platón a escribir una cosa así, sin saber que su maestro pensaba, vamos, que su viejo amigo, como le dices, pensaba realmente eso, o lo dijo alguna vez, es difícil, ¿Quién va a decir, bueno, la figura de Sócrates, que atacáis, que no, que tal, él mismo, sobre sí mismo, pues decía esto. Entonces permanecía en una búsqueda continua, una búsqueda que no era sino a través de los demás, a través de los demás hombres, a través de las palabras, a través de un diálogo con el Dios, de varias formas de la manía, no solo de una, y de sí mismo decía esto, igual en el fondo soy yo un monstruo, a la manera esta en que Sócrates ha descrito al ser humano como algo, yo qué sé, yo creo que eso cualquiera lo tiene dentro, o sea, a mí muchas veces estas cosas de hablar de cosas tan fuertes me produce un vértigo que hay veces que me da, me da francamente horror, parece, yo creo que, no estamos, yo desde luego no, a la altura de estas cosas, entonces claro, estamos hablando, hablando, hablando de esto, cuidado que parece que las superamos o que estamos al, no, a mí me da un poco de terror, pero bueno. Me siento, menos hablarlas rápido, es decir, pues si tú no es todo el tiempo del mundo y suficiente gente para discutirlo, pues cualquier error acaba viéndose que es erróneo. Sí, pero eso es más sencillo dentro de todo lo del cuadro este de ayer, de todas las vivencias teóricas, téticas, no téticas, neutrales, no tal, la experiencia, la originaria, sobre eso me preocupa menos, pero esto la verdad, ahora prefiero que me entretengan sobre beber y tal y se me pase de la cabeza este asunto, porque, y si no es uno mismo una fiera, eso está por ver. No sé, pero por supuesto los conoceréis, es decir, si no salen por ahí frutos de fiera, no sé. Ya, pero puedes hacer yo qué sé qué cosas y tal, ayer evidentemente claro, no puedes hacerlas, si no las has hecho ya todas difíciles, no sé, bueno, ya saben lo que uno ha hecho, bueno, sí, pero yo qué sé, es decir, a ver, que no sé, que no creo que nadie se vuelva con 90 años ya que es de estripador así porque le da un flujo, no sé, bueno, sí, algunos sí, pero ya es por trastornos de otro tipo, no, 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 el mundo nada más, al principio me ha llamado la atención también, como un poco en apoyo a lo que decías, que a lo mejor no tiene que ver, es decir, cuando empieza a comentar Pedro, es decir, hay dos opciones, o se va fuera de la ciudad pero por un camino o se va dentro de la ciudad del períparto, es decir, exacto, pero claro, es que lo que está fuera de la ciudad y no es un camino parece que no se puede pisar, pero es por eso yo que ese carácter como, no sé, como decir, salvaje de... Eso es, pero es un efecto de estos médicos sofistas, ¿no? Acumen o tal, que en realidad son sofoi, han dicho, hombre, si la ciudad está llena de paseos y tal, pero la verdadera salud no, tiene que encontrarse en el campo donde no hemos ido. Sí, sí, pero si salís del camino, vamos a ver que, no sé cómo decir que... Pero los dromoi de los que ahí se habla son los paseos, ¿no? Mientras que esto otro, sí que puedes, hombre, es un camino más o menos porque lo que vas es a llegar a tal sitio y volver y tal, pero no está tan hecho, o sea, no, si es un, en todo caso es una senda porque se pisa o va a la mula o tal. No, pero dice el jodós, vamos a decir. Sí, pero un jodós puede ser hecho o no hecho, o sea, el dromos, no, el dromos sí, es un paseo que está hecho como tal y es lo que hay dentro. ¿Y dónde estaba, perdón, el dromos? Sí, lo hace ahí la comparación. No, dice perípato, un perípato. Pero dice también dromos, un poco más. El paseo puede hacerse en una cosa ya urbanizada o no y la salud requiere salir fuera que eso es lo que el médico sofista dice que hagas, ¿no? Y que te apartes de la ciudad en ese sentido. Bueno, entonces no es seguir una senda lo que hay que hacer fuera de la ciudad. No, no necesariamente, no necesariamente. Yo creo que no jodós ahí. Es que vamos, que no sé qué es lo que hacían, es decir, porque sí que iban a un santuario pero que no sé qué uso tenían de... Ahí no necesariamente, seguramente. Del campo lo... De ahí hasta allí volver, tal, pero no necesariamente. ¡Gracias! ¡Gracias!